Hoy estamos a septiembre 9 del 2014, septiembre 9 del 2014, y usted dice Arozco y Washington, mi hermano en Cristo, se encuentra en su país, hermoso país, Colombia. Mi hermano va a ser libre ahora, el hombre cristiano, el hombre hijo de Dios. Cuéntenme, hermano, qué es lo que pasa en su vida, por qué quiere liberación, hermano. Pasa lo siguiente, Pastor, que hace mucho tiempo, vengo yo padeciendo una cantidad de fenómenos, si se pueden tratar en términos fenómenos, extrasensoriales, ya de noche, ya de día, que la verdad me interrumpen y me han dañado mi calidad de vida. En las noches, podría decirle, son ataques, yo llamo ataques porque son tan horribles que no tienen autocalificativo. Es una energía que me cubre, que me ata totalmente el cuerpo, me paraliza, me taladran el cerebro, me taladran el cuerpo, me tiran de la cama, me levantan los brazos. Este tipo de sueños ya han pasado mucho por la entrega que he tenido yo a la iglesia, pero no obstante, todavía quedan rezagos de este tipo de sueños. Por ejemplo, estoy durmiendo, me ponen la cama, me tiran, tengo una biblia, yo duermo con dos, incluso tres biblias al lado mío. En estos momentos vivo solo. La biblia me la han tirado. Pues esas son las consideraciones del tipo de noche, aunque hay muchas cosas más todavía. De día siento como un escalofrío en mis brazos, en mis piernas, un calor, un fuego al lado mío. Que situaciones de esta han venido descantando, es decir, ya no se producen como antes. Como antes, pero no obstante, molestan ciertas cosas. Por ejemplo, en estos momentos, en estos días estoy sintiendo un peso en la cabeza. Que se mueve. Es como una elongación. Y a veces se hace bastante insoportable. No quiere decir que estoy en día, pero pueden ser una hora o en el día, pero son molestos. Básicamente, además, mi relación de trabajo ha venido, la producción ha venido bajando. No estoy dando el rendimiento que requiero. Me siento muy cansado, me levanto muy cansado. He tenido, pues, volviendo a los sueños, he notado, pues, que algún ente se acuesta al lado mío y absorbe la energía de mi boca. Y, pues, la verdad, son cosas muy, muy terribles. Desde cuando está usted, hermano, ahora bien, déjame hacerle una aclaración a la gente. Este hombre que está haciendo, pidiendo ayuda, que esto lo libere, este hombre es un abogado. Esto, al principio, él me pidió el favor que no lo grabara. No lo grabara, pero luego se reconsideró eso porque el objetivo aquí es glorificar a Jesucristo y para que se encuentran que los demonios, que el reino espiritual es real y que ellos no respetan, no tienen que ver nada, si la persona es presidente, si es un profesional, si es médico, si es policía, si es soldado, lo que sea. En este caso, este hombre es abogado. Un abogado. Para que la gente vea que esto es realidad y que, así como está este hombre, hay, para mí no hay uno ni dos ni cientos, hay miles de personas que tienen ese problema que tiene él. Y de acuerdo a este testimonio, muchos van a, se van a animar a buscar ayuda y ser libres de esos poderes demoníacos. Por esta razón, por esta razón se hacen los videos. Y por esta razón, este hombre decidió, cueste a lo que cueste, dio permiso a que esto se grabara, a que la gente conociera la realidad, la realidad. Y de que sepan que Jesucristo, que el rey de reyes, vino realmente a darnos libertad, salvación, y que realmente sufrió en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Que una realidad no es psicológico, no es nada que ver que, que, que la gente dice que uno es fanático, que si uno es fanático, es decir, la realidad. El mundo espiritual es real, y solo a través del poder de Jesucristo, es posible ser libre. Hermano, ¿de dónde está usted, hermano? Hace varios años, hasta tengo más de 20 años, más de 20 años. La verdad que he sido un poco negligente, negligente en este problema. He tratado de buscar una solución más fácil, que son los que acudir a ciertas personas que trabajan al margen de Cristo. Como son, me fui a un par de quiceros, que hicieron algunas cosas, pero eso no, eso no dio resultado. Eso es todo lo contrario, lo que hizo fue empeorar más la situación. Así es, además de aclarar a la gente esto, la gente no hizo desespero, busca ayuda y errónea, busca ayuda en lugares equivocados, como en la asunto de ese peor, porque el pecado, porque es otro pecado más que el personal comete. Y de hecho, están más demonios, más despiertos demoníacos, al acudir a esos lugares. ¿Sí, hermano? Pues sí, ese es más o menos el tiempo que llevo, y pienso que ahora que he buscado el acercamiento a Cristo, asistiendo aquí a una iglesia cristiana, se ha podido menguar un poco este problema. Se ha bajado bastante, bastante, he logrado como darle un poquito más de margen a mi vida, pues con la vida cristiana. Pero la verdad, cuando se está con Cristo, las cosas cambian. ¿Desde cuándo usted es cristiano? Esto lo voy a explicar. Yo fui testigo de Jehová, y me retiré de los testigos de Jehová. Gracias a Dios. Un amigo mío, un amigo mío me condujo por la vida cristiana, y todavía no me he bautizado. Estoy asistiendo, estoy asistiendo los domingos, en alguna oportunidad tuve un amigo que era pastor de una iglesia, fui, iba los viernes, los miércoles y los domingos a los cultos. Esta iglesia, por razones que desconozco, se terminó, entonces estoy asistiendo a una, acá en Barranquilla, de la más porcentual. Pero voy los domingos, y eventualmente los miércoles. Pero lo que sí le quiero decir, con toda certeza, que con esta asistencia a esta iglesia, los problemas como que se van calmando. Pero de hace un tiempo, acá en esta parte, pues, me puse en contacto, conocí la iglesia que usted libera, y yo diría, hombre, pues esto todavía no ha sido terminado, voy a decir, ¿no? Buscando, buscando, siniquitando, porque me puse en contacto con usted. Bien, ¿de cuándo tú eres intero evangélico? No, el antiguo va a ser, ese es el problema, hermano. El antiguo va a España, hay que hablar por esa gente. ¿De cuándo tú estás asistiendo a la iglesia realmente de Cristo? Así, en una forma constante, unos tres años, cuatro años. Tres años. Pero como te digo, domingos, eventualmente los sábados, o los miércoles. Ese es más o menos el promedio. También tú calificas, sí calificas, porque ya ayer, si lo debió, ya estás ahí. Sí, y no dejo de ir, los domingos para mí, eso es riguroso. Puede haber cualquier actividad, me voy para mi iglesia. Incluso los sábados también. Pero los sábados a veces tengo trabajo en mi oficina y entonces tengo que dejar la asistencia a la iglesia. Y perdón, la pregunta, ahí es donde tú vas, no asisten, ¿tu caso lo sabe? Disculpe, no lo escuché. Ahí es donde tú estás, en esa iglesia, ¿tu caso lo sabe? Lo he puesto en conocimiento, pero la verdad, se lo puse en conocimiento a una mujer que es de bastante rango allá. Me hizo unas oraciones, me hizo esto, ta, 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 pero de ahí no pasó. Para llegar al pastor general, la verdad, es muy difícil, para el acceso hacia él es uno de los problemas que veo porque hay en esa iglesia. Para dirigirse a él es difícil. Entonces yo más bien he optado por ir y asistir y en el momento de administración, estoy en la administración que a veces el pastor administra. En esa iglesia no hay ministerio de liberación, no hay nada que haga en liberaciones. Sí, 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 sí lo hace, sí lo hace, sí lo hace. Pero voy los domingos, pues entro en el ministerio de liberación, pero la verdad que nunca he tenido ninguna respuesta, efecto. Que yo vea que se haya procurado una liberación, pero también le aclaro. También, ¿qué decir? No voy a echarle la culpa a la iglesia. De pronto que también estoy, no estoy llorando, consecuentemente, como todos. He tenido mi pareja que no estaba muy pesado. Que eso es un problema. Que es un problema. Que aprovecho para decirle a la gente de esto que vi en este video, de que hay que arreglar esa parte dentro de unos cristianos. No hay que quedarse, santificarse. Pero hoy en día, por el efecto de que la persona hace la convivencia junto, vivir junto con una persona, al trato de su vida y no casarse, eso sencillamente y llanamente la palabra Dios lo condena. Esa es fornicación. Y la palabra Dios dice que ningún furicario, adulto o nada entra en el reino de Dios. Entonces, es muy delicado, pero muy delicado. Estamos hablando de salvación y de eterna. Correcto. Entonces, muy delicado que tratar de correr lo más pronto posible eso. Ahora, se justifica a veces, bueno, se justifica, entre comillas, si la persona es recién convertida. O la persona, sí, recién convertida, pero una persona ya que tenga años ya en el evangelio, y tenga viviendo años con una persona, ya la cosa ya es, ya es delicado. Entonces, lo más pronto posible, hermano, le recomiendo, hermano, lo más pronto posible, lo más pronto posible, arregla eso. Entonces, se casa, aunque sea por lo civil, pero se casa, o para eso, porque de hecho, de hecho, yo estoy a hacer liberación ahora, pero de hecho va a haber ciertos demonios que están por ese, por el pecado ese, que no se van a ir, que van a seguir ahí, hasta que tú arregles eso. No se van a ir, aunque puede ser lo que sea, no se van a ir. Porque ellos saben la palabra de Dios, ellos saben que es fornicación aquí donde sea. Y eso es un pecado entre Dios. Gracias. Me recuerdo eso. Bueno, estamos a septiembre 9, vamos a comenzar con, hermano, con la liberación, así que ustedes vean toda esta liberación. Usted lo sabe muy bien. Se acabó. Ay, Dios mío. Así es. Amén. ¿Cómo te llamas tú, demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se llama Us? ¿Esto es un nombre? ¿Demonio? ¿Cómo te llamas tú, demonio? El nombre de Jesús responde Jehová el Dios ¿Cómo? Jehová el Dios ¿También Jehová el Dios? Jehová el Dios Dios Dios, Dios, Dios Ah, por tu nombre ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? El nombre de Jesús responde ¿Cómo te llama tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús responde ¿Qué poder es tu nombre? Cristo Amor y Cristo ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? El nombre de Jesús responde ¿Quién eres tu? El nombre de Jesús responde Se acabó Demonio, ¿de cuándo estás en este hombre? ¿De cuándo estás en este Hijo de Dios? ¿De cuándo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Muchos años Muchos años Muchos años ¿Cuántos? ¿Cuántos? 36 años ¿Y cuál fue el aporte de entrada? ¿Rebeldías Rebeldías 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 ¿De qué tú eres culpable? El nombre de Jesús Dilo ¿De qué eres culpable? La vas a hallar este hombre ¿Cómo? La vas a hallar este hombre ¿Cómo? La vas a hallar este hombre ¿Cómo lo hace yo? ¿Cómo lo hace yo? Torturando Torturando ¿Y cómo lo hace yo? ¿En qué forma? ¿Qué forma? Preción mental ¿Cómo? Preción mental Preción mental ¿Cómo? ¿Tú eres demonio que A esto me lo visitas de noche? Así es Lo que tú dices Lo puede sustentar Lo que tú has dicho Lo puede sustentar Ante el tron de Jehová Dios Como verdad Lo que tú estás diciendo Lo puede sustentar Ante el tron de Jehová Como verdad Cuánto demonio tienes En tu reino Con varios Cuántos Cantidad Siete Cuánto Siete Tú tienes demonios colocados En la esposa de este hombre De los hijos Sí, sí, sí ¿Tienes cuántos? He incluido demonios En la familia Son tuyos Obviamente Actualmente ¿De qué daño Tú no estás haciendo Qué daño Actualmente Aparte Lo que tú dijiste Económico ¿Cómo lo estás haciendo? No entran negocios Se enreda todo Todo se enreda Y lo presiona Tú te encargas de eso Que te va a llamar La parte económica ¿Tú eres culpable de eso? Sí, sí, sí Yo soy el culpable Recierro todo Todo lo menos Ok, demonios Tú te cae de último Ay, ¿o qué? Tú demonios Que tienes tú En este hombre Bueno, lo que tienes En la familia Este hombre Totalmente Los recoges todos En el nombre De Jesucristo Y se marcan Para siempre De él En el nombre De Jesús Tú te cae De último Ahí Fuera de ahí En el nombre De Jesucristo Ya anden los negocios Lo que tengo Ubicado ustedes En el nombre De Jesucristo Todos No sé Que hay un demonio Ni la esposa Ni los hijos En ninguna parte En el nombre De Jesús De Nazaret Fuera de ahí Se fueron todos Se fueron todos Se fueron todos ya De este hombre y de los esposos familiares, todo ahí, avisa enseguida el número de Jesucristo. ¿Se fueron todos? Esto es un cierto barcito, 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 pero aquí todavía queda esto, esta sensación de peso. ¿Cómo? Eso es de todo lo que estaba en el cuerpo, en el sentido que ha salido, pero acá es lo que necesito. Abre todos los ojos, hermano. Cuando yo llame a Freddy, que hable conmigo, hablas. ¿O tú no yo con el demonio? ¿O tú no con el demonio? Me confundes, me puedes confundir. Y aquí yo no quiero confusión, yo quiero actuar, estoy diciendo, estoy diciendo la profesión aquí yo, pero no quiero confusión. Y tú me vas a confundir, no me confundas. ¿No que hermano? Lo que me queda duda ahora, aquí está hablando, está hablando conmigo, ¿el demonio o tú? ¿O no? Sí, yo sé, yo sé, lo que pasa es que este video lo estoy grabando y la gente va a verlo y toda la gente va a ser confundida, entiendo que eso es el trauma, eso es el trauma, eso es el hombre hablando, ¿me entiendes? Yo sé, yo sé, yo sé que está hablando el demonio, primero, pero yo también cuido lo que la gente va a ver en este video. ¿No que hermano? Ok. Entonces no confunda, por favor. Ok, ya que estás tú, hay que dices tú, que te fueron los que están en el cuerpo, te quedó uno solo, ¿no? Te quedo, ok. ¿La sensación del peso? La cabeza. Sí, porque todavía está, me tengo falta, apenas, apenas fueron varios, pero principalmente todavía no he traído. Entonces cuando diga yo Freddy, se habla Freddy, cuando lo diga Freddy, Freddy no tiene por qué hablar. Ok. Ese rosa, por favor. En el nombre de Jesucristo, llamo de nuevo al demonio que está hablando ahorita ahí. Sal de esa oscuridad, de costra de rodillas, ante todos los escobarios de inmediato. Demonio, ¿estás ya ahí? ¿Estás ahí? Demonio, los demonios que estaban ya se fueron ya? Algunos. ¿Cuántos quedan? Un par en el pecho y uno en la cabeza. Un par en el pecho y uno en la cabeza. Tú te quedas el último demonio, ¿ok? En el nombre de Jesús. Los tres demonios, los demonios que faltan ahí, el pecho y la cabeza, se dan para siempre en el nombre de Jesús de este hombre. Nunca más lo vengan a este hombre. En el nombre visual de Jesucristo. El hombre queda libre de ustedes, demonio. Usted no tiene ningún derecho legal. No tiene permiso legal sobre este hombre. Este hombre es de Jesucristo. Y usted sabe lo que significa, significa eso. Ustedes saben que la sangre de Jesucristo, limpió de pecado a este hombre. Ustedes saben que está arrepentido, usted es una nueva criatura. Ustedes no pueden estar ya en algo que no les corresponde. Ustedes lo saben muy bien. Así que recuerdan, todo se marcha para siempre en el nombre de Jesús de este hombre. Si cae el demonio que está hablando de la madre, primero conmigo. Por ahí. En el nombre de Jesucristo. ¿Se fueron los demonios esos? En la cara. En la cara. En la cara. En la cara. En la cara y en los ojos. Ok, pero los demonios que estaban ahí del pecho se fueron. Están libres. ¿Cómo? No hay en el pecho, se fueron. Quedan en la cara y en la cabeza. En la cara. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Todo lo demonio de la cara de este hombre. Y de la cabeza, se van de ahí. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Todos. Menos el demonio que está hablando ahí. La sangre de Jesucristo. Es suficiente. Esto me era culpable. Tiene que pagar. Por eso Jesús pagó por este hombre en la actitud del Calvario. La sangre de Jesús pagó por este hombre. Por su vida. Ya Jesucristo lo justificó a él. Lo redimió. Y lo salvó. Este hombre, nueva criatura es. No pueden estar ustedes en nueva criatura. Esto me pertenece al reino de la luz. Ustedes no pueden estar en el reino de la luz, demonios. Esas maldiciones quedaron totalmente anuladas. Incluso esos pactos. Mazónicos. Durante pasados. Esos pactos. Todos. Todos. Todos esos pactos. Todos. Quedaron totalmente anulados. Por el pacto todopoderoso de Jesucristo en la actitud del Calvario. Es un pacto de liberación. Así que todos los demontan de pactos. Todos. Demoníacos. Mazónicos. De brujería. Y todos esos pactos de brujería. De matrimoníacos. De los antepasados. Malos de este hombre. Todos se anularon. El traute se acabó en este hombre. Todos tienen que serlo jalo. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. ¿O qué demonios? Le hablo de nuevo el demonio que está hablando por el demonio. Demonio. Se fue el demonio de la cara. ¿Cómo te ha hablado por el demonio? A mi una. Demonio. ¿Cómo te ha hablado por el demonio? Demonio. Demonio. ¿Para tu nombre? Número de Jesucristo. Dilo. ¿Cómo te llamas tu demonio? Dolph. 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 Dolph, lo que tú dices. ¿Puedes sustentar al terror de jugadores que los demonios se fueron todos en el vautorreino? ¿Sí o no? Dolph, tu turno. Dolph, tu turno. ¿Está claro? Dolph, tu turno. Así es. Así es. Así es. Recuerde todo, Dolph. Un antiguo, Dolph. Dolph, hay un demonio llamado Jehová en este hombre ahí. Esto me perteneció a la secta de testigos Jehová. Hay un demonio testigo Jehová en este hombre. No. Absolutamente. ¿No? No. Yo al fin. Tu turno. ¿Qué? Recoge todo este hombre. Te marque para siempre el tipo de Dios. En el nombre de Jesús. Para ahí. Nunca va a volver a ser este hombre, ni su casa, que en absoluto. Ni familia, nada. Este hombre es libre. Este es hijo de Dios. Sobre la sangre de Jesús suficiente. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre, Freddy. No. Repite, ¿soy de Jesucristo? Soy de Jesucristo. Ok, abro los ojos, Freddy. ¿Cómo está hermano? Pues es cierto. Relajado, ¿no? Relajado. Fuerte, pastor, fuerte. Fuerte, pastor, fuerte. ¿Hm? Fuerte, fuerte. ¿No? Fuerte, fuerte. Esto que es un hombre. ¿Qué? Gracias a Cristo, hermano. A Jesucristo. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo. Gracias, gracias. 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 ¿Espeso encima de que te quito? Gracias. 90%. Está. De pronto, un 10 la sensación. Quedó un 3. Tranquilo. Cerro todo ahí. Son todos. La orden es total. Todos. En el nombre de Jesús, todos, están de este hombre. De su cabeza, de su mente, de su cerebro, de su nuca, de sus oídos, de su boca, de su nariz, de sus ojos, de su estómago, de su pecho, de su corazón, de su espalda, espalda alta, espalda baja, de su columna, de su hueso, tendones, músculos, partes íntimas, de sus manos, de sus pies. Todos, están de este hombre. No tiene ningún derecho legal ya. En el nombre de Jesús, no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho. Todos, están de este hombre. Includes brujería. En el nombre de Jesús, hay un demonio relacionado con testigos, obay. Hay un demonio llamado Jehová. En el nombre de Jesús, responde así o no. En el nombre de Jesús, llamo a cualquier demonio relacionado. con Jehová, hay demonios de Jehová, de los testigos de Jehová, la sexta de los testigos de Jehová. ¿Estás ahí demonios? El número de Jesús responde sí o no. ¿Estás ahí sí o no? Demonios de los testigos de Jehová. ¿Estás ahí demonios? Sales de la oscuridad, te postras de rodillas al detrás de Jehová inmediatamente. ¿Estás ahí? El número de Jesús responde, ¿estás ahí demonios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿En el nombre de Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no quedó claro? ¿Habla? ¿En el nombre de Jesús? ¿Habla? ¿Tú estás por pecado que tú me recometió? Por brujería Por brujería Totalmente Eso hace muchos años atrás ¿Alguien hizo brujería a este hombre? ¿Cuántos años? ¿Quién hizo brujería a este hombre? ¿Quién hizo brujería? ¿La mujer? Un vecino ¿A un vecino? ¿Con qué le dio la brujería? ¿Con comida? ¿Bebida? ¿Con qué? Hechizos, rezos Ok Sí, fue con oraciones ¿Fotos o qué? ¿Fotos o qué? Fotos Ok Ok Ok, yo en el nombre de Jesús esto En el nombre de Jesús Cancelo todos los conjuros Los rezos Los rezos La palabra de maldición que hizo ese vecino ahí de brujería Todo lo anulo en el nombre de Jesús Ok ¿Demonio? ¿Demonio? Se acabó Se acabó Tu trabajo en este hombre se acabó Por lo cual tú fuiste enviado y ya se anuló ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Salir Totalmente Salir, salir, salir Así es ¿Estabas en los oídos de este hombre? En los oídos Ok Fuera para siempre, ok En el nombre de Jesús Te vas lejos de este hombre Nunca más puedes entrar al cuerpo Ni en la vida de este hombre Ni familiar en nada Por ahí, en el nombre de Jesús Por ahí ¿Qué? Fuera ahí, de los oídos, en todo ubicado, vamos a ardejarse. Era libre Freddy. Vamos a ardejarse, era libre Freddy. Así es. Lo creo. El fe lo le pago. ¿Cuál fue tu experiencia, Freddy? ¿Cansado? Bastante. ¿Cuál fue tu experiencia, Freddy? ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Mucho movimiento, mucho movimiento. El intestino subía, subía, subía. Y de aquí, algo, algo, algo pasó. De la boca. Es tremendo. ¿Cuál fue tu experiencia? No puede tener una experiencia así. ¿Cómo te aporta la vacuna? Yo te libero ahí. Freddy contigo llevo tres tres horas empezamos a las seis y pico de la mañana y aquí son nueve y pico, no hay veinticuartos aquí en Estados Unidos hermano Freddy vamos a parar la liberación ahora de tu manera de me gustaste tu otro chequeo, otro día y hazte tiempo a que tú arregles la parte de tu vida quiero que tú quedes bien bien pero arregla toda parte de tu vida, perdón, te expliqué todo bien, todo bien, arregla tuya, tú sabes las cosas ¿no es que hermano? perfecto ¿cuándo nos volvemos a ver entonces? oye, martes, ya la próxima semana, ya será la próxima semana gloria a Cristo te liberó hermano, gloria a Jesús hermano, gloria a Jesucristo la hora, honra y gloria para el Señor y para Él hoy estamos a septiembre 9 de 2014 y Cristo liberó a este hombre, gracias al Señor lo liberó muchos años, muchos años, muchos años es el problema ¿no? de pesadez ¿no? no, de estos unos 7 años 7 años en la cabeza el resto era lo corpóreo, los sueños pero el resto era unos 7 años la cabeza 7 años, lo de la dormida que se subía, que la cosa no se que, más años ¿no? muchos años, 30 años, 30 y pico años con el sí de hecho el demonio que estaba ahí tenía 30 y pico años estar ahí, el demonio como causante de eso así es, así es ¿cuándo te encuentras ahora? ¿mucho mejor? me siento muy malcito malcito sí, cansado cansado un poco pero muy, muy con mucha fe en lo que se hizo amén entre todos, para todos quiero darle las gracias muchas gracias y que Dios me lo bendiga mucho, ¿no? gloria en práctica, hermano ahí